La famosa actriz Demet Özdemir está pasando por un período ajetreado. Tras llegar a un acuerdo con Disney+, la actriz, quien acudió al set de la serie llamada Entre el mundo y yo, dijo que crearon un divertido ambiente de filmación con sus compañeros. El actor no puede dar detalles sobre su nuevo drama. Pero afirmó que todo estuvo bien en el set y que estaba muy feliz. Bugra Gulso y Hafsanur Sankatutan también protagonizan la serie de televisión Between The World and Mine será una entretenida serie de comedia romántica. Sin embargo, el actor tiene otro proyecto. La actriz, que estará en el plató de la segunda película de Love Tactics, que protagonizó junto a Sucru Osildiz en los meses de verano del año pasado. Volverá a pasar el verano trabajando. De hecho, Demet Özdemir hizo un acuerdo especial con Disney+, y solo accedió a participar en los trabajos de esta plataforma. Demet Özdemir completará su última misión y continuará su camino hacia su nuevo hogar. Una. Sin embargo, los funcionarios de Disney+, le dieron permiso al famoso actor para Love Tactics 2, quien anteriormente había trabajado con Netflix y tenía una secuela. Tras participar en este proyecto, Demet Özdemir seguirá su camino con proyectos que solo se publicarán en Disney+. Continúan los preparativos para la segunda película de Love Tactics 2. El calendario de rodaje no ha sido anunciado por un tiempo. Sin embargo, según la información recibida, el equipo comenzará a rodar en julio. Dado que Demet Özdemir es una secuela. Completará esta tarea participando en el set con el permiso de Disney+. La película Love Tactics, protagonizada por el dúo Demet Özdemir y Sucru Osildiz, atrajo la atención de una gran audiencia en Netflix. Love Tactics, que se ha convertido en una de las producciones más vistas en muchos países del mundo. Volvió a hacer aparecer a Demet Özdemir ante el público con una comedia romántica. Emre Kabakusak dirigió la película Love Tactics. Surgió una imagen muy lograda y se aplaudió el esfuerzo del director por llevar la película a primer plano. Sin embargo, en la segunda película de la serie. Esta vez hubo un cambio de director. Otro director exitoso, Kivans Baranonu, dirigirá la película en lugar de Emre Kabakusak. El rodaje de la película Love Tactics 2 lleva un tiempo en la agenda. Mientras continúan los preparativos, se afirma que el equipo se reunirá y comenzará a rodar en julio. Para Demet Özdemir, la situación es un poco complicada. El actor, que lleva trabajando duro para la serie llamada Entre el Mundo y Mi Nombre desde abril, seguirá trabajando en otro plató para la película tras el plató de la serie Sin Descanso. Para la actriz, que se espera que se case con Oguzhan Kos este verano. Los acontecimientos significan que tendrá un período muy ocupado y la boda continuará hacia él. Final del verano. Demet Özdemir no puede prepararse para el matrimonio durante este ajetreado período y parece haber dejado pasar el evento. La famosa actriz Demet Özdemir lleva un tiempo en el plató. Para su nueva serie llamada Entre el Mundo y Yo. Que se encontrará con el público en la plataforma Disney Plus. La actriz evita responder preguntas de la prensa sobre su nuevo proyecto. En el que comparte protagonismo con Bugra Gulso y Hafsanur Sankaktutan. La actriz, que no guarda ningún secreto sobre su nueva serie. De vez en cuando comparte las poses del tráiler del plató en las redes sociales. Entre el Mundo y Yo es muy esperada por los fans del actor. Por otro lado, Demet Özdemir está constantemente en el marco de la prensa sensacionalista. Debido a su vida empresarial y su relación con el cantante Oguzhan Kos. Los reporteros de la revista que atraparon a la famosa actriz en el automóvil en el camino de. Un set a otro hicieron una breve entrevista con Demet Özdemir. Corriendo de set en set. No hay vacaciones para la actriz Demet Özdemir este verano. Uno. Al afirmar que está ocupada en estos días, Demet Özdemir dijo. Estoy muy ocupado en estos días. Es una cosa muy hermosa. Una cosa muy agradable, por supuesto para mí. Era un poco un sueño tomarme unas vacaciones, pero sabía que sería así, seguimos corriendo. Dijo. Al expresar su entusiasmo por su nueva serie, la actriz dijo. Normalmente no tengo mucho tiempo, pero esta es una emoción diferente. Es muy difícil adaptarse a la vida, pero cuando la gente hace lo que ama, no hay problema. Así que soy positivo. No puedo dar mucha información sobre la serie. Escucharé sus comentarios con mucho gusto cuando se publicó. En la entrevista, la actriz también respondió a las preguntas de los reporteros sobre el romance. Incluso si digo que soy una persona muy romántica, creo que sería un poco raro. Me gusta divertirme y hacer bromas. Así que no me encuentro muy romántico. En realidad, la famosa actriz Demet Özdemir está pasando por un período ajetreado tanto en su vida empresarial como en su vida privada. Los fanáticos de la pareja, que comenzaron sus preparativos matrimoniales con su amante Oguzan. Cosi anunciaron que se casarán cuando tengan la oportunidad en el verano. Esperan ansiosos los acontecimientos. Demet Özdemir, por otro lado, está en gran intensidad en este proceso. Porque hay un programa de rodaje ocupado para la serie de Disney Plus entre el mundo y yo. La actriz, quien ha estado en el set de este drama por un tiempo, explica que todo va muy bien. Hizo click el hecho de que la famosa actriz sea muy simpática y alegre da a entender que su nueva serie le fue muy bien. En ese estado, Demet Özdemir emocionó a sus fanáticos. Quienes ya esperan con emoción la nueva serie. Hablando sobre la serie en la que Bugra Gulso y Hafsanur Sancaktutan toman los papeles principales. La actriz dijo, estoy ocupada en este momento. Es una cosa muy bonita, muy agradable para mí. Fue un sueño tomar unas vacaciones, pero sabía que sería así. Aunque el actor no puede descansar. No se queja de este ritmo intenso ya que se ha hecho un buen trabajo. Demet Özdemir explicó que tenían un ritmo establecido ocupado y dijo que no podía dar información sobre la serie. El actor dijo, es increíblemente intenso. Todo va muy bien. Aparte de eso, no puedo dar mucha información. Pero espero escuchar sus comentarios con placer cuando se publica. Demet Özdemir explicó que trata de descansar y se cuida si encuentra tiempo fuera del set. Y agregó que le resulta muy difícil adaptarse a la vida fuera de eso. Al explicar que no se ve a sí mismo como una persona romántica, el actor dijo, me encanta hacer bromas, pero no me encuentro muy romántico. Gracias por ver el video.